Esta parte del video no tiene guión, porque les quiero contar algo que sucedió en mi adolescencia. En mi adolescencia, sí. Y bueno, comencemos por el principio. En casa siempre tuvimos computadora, afortunadamente. Desde que yo entré a la escuela, me parece, a la primaria, en el 99. Mis padres siempre tuvieron presente que tener una computadora iba a ser muy importante para la educación de sus hijos. Entonces, desafortunadamente, cuando yo entro a la preparatoria, que es donde más necesita la computadora, porque la cantidad de tarea era tremenda, mis padres estaban pasando por una crisis económica muy fuerte, por lo que no podíamos tener más de una sola computadora en casa. De hecho, ya lo he contado varias veces, la computadora que teníamos era una Toshiba A105, y con ella hice muchos videos para la primera etapa de mi canal de YouTube. Obviamente esos videos ya no existen. Era una computadora como esta. Esta, obviamente, es para refacciones, no funciona, pero es nada más para ejemplificarlo. De hecho, la voy a abrir para que la vean. Es de este tipo. Seguro muchos la conocen o tuvieron una y sabrán que fueron geniales. Obviamente la de nosotros no tenía lector biométrico, porque eran más caras, pero la verdad es que son computadoras bastante nobles y nos dieron muy buen servicio. La cosa es que cuando yo entré a la prepa, esta computadora estaba todo el día siendo utilizada por mis otros hermanos y por mis padres, por lo que yo no podía hacer mi tarea. Por lo que, afortunadamente, mis padres me inscriben en una preparatoria privada, ¿verdad? Entonces, dentro de esa preparatoria hay computadoras públicas para los alumnos y para los maestros y el personal. Los directivos me permiten utilizar esas computadoras para hacer mi tarea. Claro, fueron muy amables en ese aspecto. De hecho, ahí fue, en una computadora Dell 750 con cordos dúo de esa serie de aquellos tiempos con Windows Vista, donde de hecho hice mi canal de YouTube. Fueron épocas muy bonitas, pero siempre está esta parte oscura de toda historia, donde no puedo yo estar en mi casa haciendo tarea como cualquier persona quisiera para estar más cómodo. No es que estuviera feo, la verdad es que las instalaciones son muy bonitas. En ese tiempo yo estaba estrenando la escuela, todo era nuevo, nadie me molestaba, sinceramente. Fue muy padre en ese aspecto, pero siempre, siempre yo quise estar en casa haciendo mi tarea, chateando, escuchando música, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque también son computadoras públicas de una institución educativa, entonces no te van a dejar correr, descargar, no sé, algún, en ese tiempo, algún programa para descargar música. Tampoco estaba Messenger todavía en las computadoras, porque no lo permitían, y ni siquiera Facebook. ¿Ok? Entonces, a lo que voy es que a mí me hubiera encantado que en tal momento, alguien me hubiera dicho, hey Julio, ¿sabes qué? No tienes computadora, te dono esta laptop. Que a lo mejor no es nueva, pero ¿sabes qué? Es relativamente actual y te va a funcionar para lo que necesitas. Entonces, ha llegado la hora, gracias a ustedes que ven el canal, y gracias a una persona en específico, que en este caso es Alex Rivera, quien me contactó para donarme un par de computadoras. Una de ellas es una relativamente actual, ya lo van a ver, y me parece una excelente opción para cualquiera que necesite de una computadora para hacer sus estudios, por ejemplo. Entonces, ya verán el proceso que vamos a llevar para dejarla al 100, porque tiene sus detalles, claro, como toda computadora que fue usada. Obviamente está como nueva, claro, pero hay detalles que hay que corregir antes de donársela a alguien para que le pueda sacar el mayor jugo posible y que le preste esta el mejor servicio posible. Entonces, ese proceso ya lo verán. Nada más me gustaría agregar que le agradezco enormemente a Alex Rivera y a su familia. Fueron unas maravillosas personas conmigo y lo son en general. Su hospitalidad fue grata, fue enorme, me recibieron con mucho cariño, incluso me invitaron a comer en su mesa. La comida estaba deliciosa. Un saludo a la madre de Alex Rivera. Le mando un gran abrazo a toda su familia y nada más que agradecerles esta oportunidad. Esta computadora donada, obviamente, va a ser donada de nuevo a alguna persona que la necesite. Ustedes ya verán qué es lo que va a pasar. Lo que les voy a adelantar es que tuve que investigar algún lugar donde hubiera personas que pudieran necesitar la computadora. Hasta ahí lo voy a dejar. Lo siguiente es el proceso de cómo esta computadora se puso al 100, se puso apta para poder ser donada. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes, pero en específico a Alex Rivera. Amigo, te mando un gran abrazo. Pero la cosa no quedó ahí. Es decir, ya en su hogar, además de donarme una laptop Acer que ya fue presentada en el anterior video y que, de hecho, usé su pantalla para poder publicarlo, me regaló un reproductor de VHS, un dispositivo que ya hace tiempo buscaba para poder digitalizar unas viejas películas familiares. Sin olvidar que el regalo incluía una regresadora, accesorio vital para cualquiera que llegó a utilizar esta tecnología. Además de confiarme su Xbox Crystal para un proyecto del que pronto les hablaré. Ya en la mesa de trabajo, me gustaría agregar que, más allá del problema de bisagras y carcasa que tiene la Acer, el resto del hardware funciona perfectamente. Se nota que Alex cuida mucho sus cosas, porque esta Acer pertenece a la peor etapa de los chips gráficos que acompañaban a las plataformas AMD de aquellos tiempos. Y esta aún sigue mandando imagen a la pantalla, cosa extremadamente extraña. Pero sin duda, el equipo más interesante es esta HP. Es hermosa, ¿no? HP, como buena empresa americana, siempre ha sido buena para llamar estéticamente la atención. Cuenta con lo típico para cualquier laptop de hace 7 años. Ethernet, HDMI, USB 3.0, puerto para audífonos, lector de SD y DVD, USB 2.0 y lector de memorias SD. Si dudan de la higiene, buen gusto y el sentido común básico de cualquier persona, esto último es un privilegio en estos días, abran su laptop. Y si aún cuentan con este protector de tela para la pantalla, o en su defecto, un reemplazo de un material similar, hombre, no tienes nada que temer. No por nada, para tener tantos años, el equipo se ve en un estupendo estado. Cuando vayan a comprar una computadora, investiguen unas cuantas horas acerca del tema. Esto hará que no confíen ni en una sola palabra de las etiquetas sobre la carcasa, que son publicidad. Es como confiar en la palabra de un vendedor en una agencia de autos MG. Lo digo porque esta etiqueta nos promete un gran desempeño con un novedoso procesador de Intel. Y cuando entramos al BIOS nos encontramos con un Celeron N3060, que si bien es una buena opción para un equipo ofimático, no es un procesador de gran rendimiento, señores de HP. Menos con 4 GB de memoria RAM y un disco duro que almacena a Windows 10 como sistema de fábrica, ni hoy ni hace 7 años. No por nada, al buscar los controladores de este equipo en la página oficial, esta aún nos permite descargar los compatibles para Windows 7. Pero sin duda, un detalle que me encantó en el BIOS, fue que a la fecha de manufactura le llamaran, NACIDA EL DÍA TAL. Algo extraño para el lenguaje tan técnico de una interfaz de estas. Obviamente la familia Rivera siempre tuvo problemas de rendimiento con esta computadora. Me cuentan que desde que la compraron, jamás fue un equipo cómodo de utilizar. En cuanto a software se refiere, claro está. Al hacer la prueba de arranque, el resultado fue básicamente 5 minutos. Algo inaceptable, incluso en 2017. Me hubiera gustado hacer una prueba con la versión de Windows 10 que nos proveía a HP en ese tiempo recién reinstalada, e incluso recuperarla para cualquiera que la necesitara. Pero desgraciadamente la partición de Recovery había sido formateada. Corrí Linux Mint desde una USB, es decir, sin instalarlo, para diagnosticar el disco duro. Esto desde la utilidad de discos, ya que me parece la herramienta más confiable para estos efectos. Para empezar, nos dice que el disco duro está en perfecto estado. Esto porque no existen sectores reubicados por desgaste o daño físico. Y lo mejor es que solo ha sido utilizado por un total de 3 meses y 17 días. Con este dato nos podemos dar una idea del tiempo que utilizaron este equipo desde que fue comprado, siendo este el disco duro original. Por lo que la familia Rivera no mentía. Además eliminé toda información dentro de ese disco duro. La privacidad es primero. Por lo que en este punto, solo pareciera que el equipo solo necesita de algunas actualizaciones de hardware y un simple mantenimiento, ¿no es así? Bueno, recuerden que en este canal las cosas jamás son tan sencillas como parecen, pero justamente eso es lo que me permite enseñarles uno o un par de trucos que he aprendido a lo largo de 15 años destripando computadoras. En esta ocasión, lo que complicó todo fue una vieja favorita. Así es, la interminable situación de las bisagras que vienen tan duras desde fábrica que terminan por quebrar partes muy importantes de la carcasa, pero intentaré simplificar este caso tanto como me sea posible. Si se requiere de una fuerza que se siente innecesaria para abrir una laptop, siempre tengan en cuenta que corren riesgo de quebrar los soportes plásticos de las bisagras y así arruinar la carcasa, dañando para siempre el mecanismo que se utiliza para poder abrirla, en caso de que necesiten desensamblarla para hacer el más mínimo cambio de hardware o mantenimiento. Así que una vez que todos los tornillos inferiores sean extraídos y sea necesario abrir el equipo para comenzar con la separación de la carcasa, levanten muy despacio y con extremo cuidado la tapa, hasta que puedan utilizar su mano izquierda para sostener firmemente el extremo izquierdo superior de la carcasa, mientras hacen lo mismo con su antebrazo, pero del lado contrario. Una vez que tengan ambos lados bien sujetados, ahora sí podrán levantar la carcasa de una forma más segura. No es un método totalmente garantizado, pero es la única forma que me ha dado buenos resultados, para por fin tener acceso a todos los componentes electrónicos del equipo. Un pequeño paréntesis entre toda esta odisea. Esta plataforma pertenece al segmento fanless, esta ocurrencia de los fabricantes para ahorrarse un dinerito omitiendo la instalación de un ventilador en el sistema de disipación. Su justificación, las bajas temperaturas de un procesador como este Celeron N3060, un doble núcleo con una frecuencia base de 1.6 GHz y con una frecuencia máxima de hasta 2.48 GHz, cuando este lo estima conveniente y con un consumo de hasta 6 watts. Tiene sentido, ¿no? Bueno, supongo que sí, pero la verdad es que no les costaba nada añadir un ventilador de baja potencia para asegurar una vida aún más duradera del procesador y evitarle al usuario esas incómodas sensaciones de calor sobre la carcasa, más cuando se trate de alguien que usa el equipo por un tiempo prolongado casi que todos los días. Pero en fin, este es el momento de la verdad, cuando retiramos los tornillos de los soportes de la base de la bisagra. Vean como el del lado izquierdo sale con algo de esfuerzo, pero sin ningún problema, a diferencia del del lado derecho, que destroza al soporte plástico como si fuera mantequilla, y queda girando por toda la eternidad. Esta es una sensación horrible para cualquier técnico, y no me dejarán mentir en el área de comentarios, estoy cierto. Y es que miren ese esfuerzo para poder levantarla, es insólito, solo para descubrir que no solo uno, sino dos soportes quedaron totalmente neutralizados. ¡Qué desastre! Del otro lado, nos fue mejor. Los soportes más importantes sobrevivieron, pero el auxiliar no corrió con la misma suerte. Algo extraño, ya que aquí tuve que utilizar una herramienta metálica para poder levantar la base de la bisagra. Afortunadamente el soporte solo se rompió de su base y no terminó pulverizado. Una reparación simple si me preguntan a mí. Es gracioso ver un video que yo mismo he grabado y pensar, Este señor lo hace ver tan sencillo. Y lo digo porque a los fabricantes les encanta poner cinta doble cara superpotente en el área inferior del marco, y quitarla es difícil e incluso peligroso. Si no se hace bien y con cuidado, podemos dañar la pantalla, ya sea quebrándola o dañando su tarjeta lógica, que, oh casualidad, se encuentra a pocos milímetros del área donde está el pegamento. Así que, lento y seguro, más si es tu primera vez. Debo quitar el marco y la pantalla para extraer las bisagras completamente, con temor de que los soportes de la tapa estuviesen rotos o muy débiles. Afortunadamente todos, absolutamente todos, están en perfecto estado. Por lo que una vez con las bisagras en mis manos, les quité todo el polvo que pudieran tener con una pequeña brocha. Luego usé un desarmador especial que permite utilizar un dado compatible con el tamaño de la tuerca que regula la presión en el mecanismo de la bisagra. Entonces, solo era cuestión de girar la tuerca hacia la izquierda para aflojarla. Obviamente uno debe calcular cuántos grados debemos de girar para dejar ambas con la misma presión, porque si una queda más dura que la otra, ésta terminará por dañar la carcasa. Otra cuestión es que si las dejamos muy flojas, la pantalla no podrá sostenerse y será imposible trabajar con el equipo. Así que, atentos. Una vez que quedaron bien sincronizadas, lo único que queda es lubricarlas con algo de grasa para mecanismos. Esto les va a dar una nueva vida, que asegura que estas bisagras trabajarán bien, incluso después de que el equipo termine su vida útil. Cuando desarmemos completamente un equipo, debemos aprovechar para limpiar todas las uniones, que aunque no me lo crean, es donde se almacena la suciedad más tóxica, difícil de quitar y a la que menos se le toma importancia. Recuerden que aquí se guarda todo el sudor, humedad, restos de comida, saliva, grasa y cuánto material humano y no humano se puedan imaginar. Así que, manos a la obra. La pantalla, como siempre, es mejor limpiarla sin marco para deshacernos de la suciedad que este no nos permite alcanzar. Ya saben, primero se quita el exceso de polvo y partículas con una brocha, después se utiliza un poco de líquido limpia ventanas, de preferencia de color azul, aplicándolo en una microfibra semi-húmeda en buen estado, para después secarla con otra microfibra seca, también en buen estado. Así evitaremos rayar nuestra pantalla. Ahora, ¿cómo corregir lo de los soportes que se quebraron? Simple, primero tirar todas las piezas pulverizadas que quedaron, limpiar bien el área con una brocha, para después conseguir un poco de plastia cero en una ferretería del color de su preferencia, pero que ambos químicos vengan en botes, no en una jeringa. Seguimos las instrucciones para mezclar ambos activos y así conseguir una reacción perfecta. En este caso, mezclar por 3 minutos una misma cantidad de ambos. Una vez la mezcla esté lista, vamos a rellenar los huequitos donde solían estar los soportes. No se preocupen, esta crema tardará por lo menos unos 40 minutos en solidificarse, así que tenemos tiempo. En caso del soporte que quedó suelto, simplemente aplicamos el químico a todo el contorno del soporte, sin obstruir el barril donde se instala el tornillo, obviamente. Si existe algún exceso, puede ser retirado fácilmente con un poco de papel higiénico o una servilleta. Hecho esto, ahora es momento de poner las bases de las bisagras en su lugar, y atornillar ambas con los soportes que sobrevivieron. Ahora, no olviden primero instalar todos los componentes que puedan ir debajo de las bases metálicas de las bisagras, como tarjetas hijas, puertos, cables, incluso el disipador, porque a partir de aquí ya no hay vuelta atrás. Con las bases en su lugar, vamos a utilizar los mismos tornillos que estaban en los soportes que se rompieron, y vamos a insertarlos en los huecos de la base de la bisagra, como si fuéramos a atornillarlos. La cosa es que el pegamento es tan potente que básicamente soldará el tornillo directamente con el plástico de la carcasa, y así podremos conseguir una gran resistencia, que basta y sobra, para un mecanismo que ya no estresará esta área. Es solo cuestión de dejar reposar el activo por 24 horas. Durante este tiempo, me dediqué a quitarle el poco polvo que tenía la placa, a retirar la vieja pasta térmica del procesador y del disipador, y a aplicar nueva, de buena calidad, lo rutinario en cualquier mantenimiento. 24 horas después, abrí el equipo y el mecanismo funcionó perfectamente. Ahora la experiencia de levantar la pantalla es suave y agradable. Por lo que solo quedaba aplicar las actualizaciones de hardware, para que el afortunado nuevo usuario de esta computadora tenga una digna experiencia con ella. Primero, algo vital en estos días. Una unidad de estado sólido pequeña, de 120 GB, que solo contendrá el sistema operativo y programas importantes como Office. Una unidad totalmente nueva, como el equipo lo merece. No es nada del otro mundo. Tiene una tasa de lectura de 550 MB por segundo, y una tasa de escritura de 420 MB por segundo, pero servirá para agilizar la ejecución de cualquier programa en este equipo, con un procesador que no es muy rápido en realidad. De fábrica, la computadora solo incluye 4 GB de memoria RAM, y siendo que esta solo trae un solo slot para ella, voy a tener que instalar un módulo de 8 GB para ayudar también a obtener un mejor rendimiento durante la utilización de esta portátil. Hoy en día, son pocas las personas que utilizan un disco compacto o un DVD. Por lo tanto, tomé la decisión de comprar este adaptador que reemplaza la unidad lectora por un espacio extra de almacenamiento para un disco duro u otra unidad de estado sólido SATA, por lo que aquí instalé el disco duro de 1 TB que venía con el equipo, que servirá para que el usuario almacene toda la información que necesite sin sobrecargar la unidad principal. Incluso podría instalar programas que no necesariamente deban tener el rendimiento más óptimo, como Spotify, por ejemplo. Siempre instalen la unidad de estado sólido en el puerto SATA principal y el disco duro en el puerto de la unidad lectora. Esto permitirá al equipo exprimir todas las ventajas de una unidad de estado sólido sin necesidad de pasar por un convertidor. Por seguridad, no olviden trasladar el sujetador desde la unidad lectora al convertidor. Tampoco olviden la tapa, sino arruinarán mucho el aspecto estético del equipo. Hecho esto, la portátil solo necesita una limpieza externa. Primero quitar toda la basura que pudiera haber entre las teclas con una brocha, luego darle una pasada a toda la carcasa con algo de limpiador de vidrios azul con una microfibra semi-húmeda y otra seca para darle la estocada final. Por último, le retiré unas etiquetas con unos códigos de barras que no eran importantes, encontrados en la parte superior de la batería, con algo de alcohol isopropílico y una palita de plástico, removiendo lo restante con una microfibra semi-húmeda. Instalé el sistema operativo, todos los controladores más actuales compatibles con el equipo y algunos programas importantes, entonces, ahora sí, por fin, el equipo está listo para ser disfrutado. La prueba de esto es que al hacer nuevamente un test de arranque, el sistema operativo estaba listo para trabajar en tan solo un minuto, a comparación de los cinco que teníamos que esperar antes. Hombre, creo que es un excelente resultado. La batería funciona perfectamente, casi que como nueva, algo vital para una computadora que por definición es portátil. El cargador es original, tiene todos sus cables, no está roto, funciona perfectamente, solo es necesario limpiarlo un poco y ya está. Los videos en YouTube aún pueden ser reproducidos en HD a 720p, y lo entiendo, no podemos exigirle mucho a un doble núcleo de 6 watts de hace 7 años. Afortunadamente las bocinas son de buena calidad, y lo menciono porque me sorprendieron, el audio es fuerte y claro. Algo también muy típico de HP. Por fortuna ningún componente de la placa está invadido por el sarro, no parece haberle afectado la humedad, lo que es un milagro. En fin, créanme que lo sé, no es una súper portátil, pero hey, para fines prácticos es un buen equipo. No hay lugar como el hogar, y además el estudiante tendrá la gran ventaja de no tener que andar por las calles a altas horas de la tarde o tempranas horas de la noche, el horario preferido de las ratas mugrosas para robar con lujo de violencia a cualquiera, pero en especial a estudiantes. Créanme que aquí en Jalisco lo mejor es que nadie pase mucho tiempo fuera de sus hogares, triste, pero es la realidad. Guardé la portátil en mi mochila junto con su cargador, porque ya era hora de irme a una biblioteca pública cercana a mi casa, la más grande de Latinoamérica, por lo que me cuentan. Al llegar, pensé que encontrar un candidato sería sencillo, lo confirmé días antes al acudir a las instalaciones por motivos de reconocimiento. Platiqué con un estudiante y me dijo que una laptop le vendría bien para sus labores escolares, ya que en casa solo había una portátil para toda la familia. Desgraciadamente, para ese momento, la laptop no estaba lista. Pero, por alguna extraña razón, todo cambió cuando llevé la cámara. Hola, bro. Juan, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Me permitirías unas palabras y una autorización para subir algo a YouTube de ti? Está chido, está chido. Te lo juro que está chido. Solo unas palabras, no está en tu cara. Actually. No, yo creo que yo no. Ok, va, hecho. Gracias. Hola, bro. Bro. Hola. Buenas tardes. ¿Me permitirías unas palabras y una autorización para un canal de YouTube mío? No, gracias. Ok, va. Gracias. Hola, bro. Disculpa. Bueno, para empezar. Mi nombre es Julio Frausto. Tengo un canal acerca de computadoras en YouTube. No sé si te puedo hacer algunas preguntas. ¿Sí? Ok. Muy bien, bro. ¿Estás haciendo tareas, supongo? Sí. Ok, va. ¿Y estás aquí en la biblioteca porque tienes que usar una compu pública? Porque a lo mejor en tu casa, no sé, hay una computadora y todos la usan, ¿o por qué? Pues nada más porque me concentro más. ¿Te concentras más? O sea, ¿sí tienes laptop? Sí, tengo laptop. Ok, bueno. Te lo agradezco mucho, bro. Y después de mucho caminar y preguntar, por fin encontré a la persona indicada. Hola, bro. 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 Hola. Buenas tardes. Yo soy... me llamo Julio Frausto. ¿Cuándo? Me llamo Julio Frausto. Ah, ¿qué tal? Este, tengo un canal de YouTube de computadoras. No sé si te podía hacer algunas preguntas. Este, ¿cuándo te tardes? Dame cinco minutos. Sí, bro. ¿Va? ¿Eres estudiante, bro? Sí, bro. Sí. Este, ¿del QC? Del QC. Del QC, nice. Ese es el rollo. Bueno, por eso pasa. Va. Este, bueno. Mira. Esta compu que yo tengo aquí. Aguántame. Esta compu que yo tengo aquí. No te preocupes, no va a salir tu cara ni nada. Vale, pero... Este... Este compu es de unos suscriptores. Yo me dedico a arreglar computadoras. Ok. Tengo ciertas donaciones de ciertos suscriptores muy amables que me dicen, oye, ¿sabes qué? Esta compu ya no la utilizo. Sí. Este, ¿sabes qué? Esta lenta o algo así. Yo soy técnico, entonces yo las arreglo para que sean súper rápidas, estén muy bonitas y todo eso, y andaba buscando algún candidato como tú, porque yo estuve en la misma situación, o no sé, estaba en prepa, y solamente tenía una compu en casa. Sí. Entonces era, estaba cabrón. Entonces, a lo mejor, no sé, pues para que te la pases más a gusto en tu casa, haciendo tarea, viendo lo que tengas que ver en la compu y todo, pues un regalo, bro, de parte de mi canal, de parte de mi canal y espero que te sirva para lo que necesites hacer en tu carrera y todo ese rollo. ¿Te late? Sí, pero... No, 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 es un regalo, bro, te lo juro, te lo juro. No, 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 de veras, de veras, de veras, de veras, de veras, de veras, de veras. No, yo ya me lo gané con mi esfuerzo y ahora toca compartir Julio Frausto. Como yo, pues no. Checa. Yo le hice su mantenimiento, trae pasta nueva, el bro que la tenía, la cuidó mucho, este, tiene todavía su tapetito, mira, está prácticamente nueva, bro. ¿Estás en tu canal? Eh, Julio, como, y mi apellido es FRA USTO. FRA? Ajá, FRA USTO. Mira, para que veas que no hay truco. No, la batería jala, el cargador es original, trae Windows 10, trae unidad de estado sólido de 120, 8 GB de RAM, trae, ya no trae de DVD y CD, pero trae un disco duro de 1 TB de aquí y 120 en estado sólido. A lo mejor no es la computadora más, uh, del mundo, pero digo, pues está más chido hacerla tener en la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bro, pues, este, no te quito, no te quito, no te quito mucho tiempo, te lo agradezco mucho, en serio. No, Carla, este, es tuyo, neta, sin bronca. No, neta, es tuyo, es más, ¿con quién tengo, con quién tengo el gusto? Nico. Nico, mucho gusto, bro, mucho gusto. Ahí trae el office, trae, eh, Wi-Fi, Chrome, las bocinas están bien chidas, son de buena calidad, la cámara, la cámara. Yo, pues, lo uso para, pues, para el trabajo, para proyectos que también tengo como independientes, de nuevo, para la música también, me gusta grabar, tengo, también. Hoy sí, sí, es complicado, pues, pero, pues, está chido, nada, también, no sé qué decirte, güey. No, no te pures, no, o sea, así está bien, nada más con que me hayas dado el favor de tu atención, tu tiempo, y, y fíjate, estuve un rato buscando quiénes, gente, como que no agarraba confianza, y, ¿sabes qué, bro? No, no tengo tiempo, acá, bien mala onda, pero, la neta, esa confianza, güey, que tienes en la gente, es lo que te hace ganar estas cosas, bro, eh, entonces. Pero, bueno, no sé si, o sea, me está dando un chido, pues, acá. Es todo, es todo, es todo, otra vez, la choco otra vez y te digo, este, ¿tengo tu autorización para subir esto a YouTube? Sí, claro que sí, sí, pero lo tengo. Y agradecerles con todo el corazón a todos ustedes, querida audiencia, amada comunidad, sin ustedes esto no hubiera podido ser posible. Poder hacer esto es algo con lo que siempre había soñado, dada la historia de mi pasado que ya he contado. Y como le dije a Nico, fuera de cámara, estoy casi seguro que después de este video, entre todos podemos continuar regalando computadoras a personas que lo merecen y lo necesitan. Así que si estás interesado en donarme una computadora para yo poderla reacondicionar, regalar y así darle una nueva vida en un nuevo hogar, son bienvenidos para enviarme un correo electrónico a jfraustog.com con la marca, modelo, especificaciones, detalles y fotos del equipo, esto para ver si todavía es apta para ser donada de nuevo. Las donaciones monetarias por PayPal, que en su descripción aclaren, que son exclusivamente para continuar con esta pequeña campaña, se utilizarán en ella sin excepción. Y quizá, si la monetización de este contenido especial, que saldrá a la luz de cuando en cuando, es suficiente, puede ser que en un futuro no se necesiten de más donaciones de equipos o de transferencias por PayPal, ya que si todo sale bien, esa monetización será suficiente para poder adquirir unidades seminuevas o incluso nuevas para hacer crecer este tan loable proyecto. Sin más, me despido agradeciendo a Aarón Paredes Lancho, Alan Vitale, Alberto Quesada, Argentavis Impia, Cal Off, Cubiplasma HD, Daniel Alaniz Hernández, David Crossy, Eduardo Galván, Edwin Ricardo Jiménez, El Nuevo Mangel P411, El Rincón de la Obscuridad, Elías Rojano, Facundo Durant, Federico Andrés Noto, Fernando Quesada, FPCensor, Galdón898, Jesús Gutiérrez, José Luis Leal García, Lucas Fleitas, Luisi, Matías René Ignacio Montoya Fernández, Neo Alex Gantz25, Neofaku, Roberto Gabriel, Teotiste de Luque y Jonathan Sánchez. Ellos son mis sobrinos, los sobrinos del tío julio, que se unieron al canal y aportan con un poquito más al mes para que este contenido siga estando a flote. Su recompensa ser mencionados personalmente por mí al final de cada nuevo video. Si te interesa participar, simplemente tienes que unirte al canal. Para hacerlo, oprime el botón unirse y sigue las instrucciones. Mis redes sociales se encuentran en la descripción de este video por si gusta seguirme por esos medios. Agradezco tu suscripción. No olvides activar las notificaciones para siempre estar a la última de lo que subo en este canal. Y por supuesto que no me olvido de Raúl Aguirre y de Carlos Amador Prado Rodríguez por sus generosísimas donaciones en Paypal. Un abrazo. Por último y como siempre, yo soy Julio Frausto y nos vemos muy pronto en el siguiente video.